Si esas son las alternativas que me ofrece, no me queda otra opción que rechazarlas. ¿Cómo? Que ni lo uno ni lo otro. No me quitará Adolfo de la cabeza, ni yo lo olvidaré por voluntad. Eso lo veremos. ¿Y qué va a hacer para impedírmelo? Por lo pronto te quedarás encerrada en la casón hasta que recapacites. ¿Y qué cree que conseguirá con eso? Por más que me encierre en esta casa, en mi alcoba o en un pozo, mis sentimientos no cambiarán. Tendrás tiempo de pensar en lo que te conviene. Si no quieres enfadar a un tiempo a tu padre y a la marquesa. Lo mismo me da. Mi corazón pertenece a Adolfo de los Visos. Tu corazón. ¿Pero qué sabrás tú? Que lo amo, padre. Que le entre en la cabeza. ¿Qué es un amor sin futuro? Este es su parecer. A mí también me cogió por sorpresa, pero sucedió. Y ahora que sé lo que quiero, lucharé por ello. Enfrentándote a tu familia. Al mundo entero, si fuera menester. Me da su permiso para marcharme.